Es el edificio de los Barnabitas, en el camino de la Miranda, en la ciudad. Buena parte de estas instalaciones serán el hogar de casi un centenar de subsaharianos. Entre agosto y diciembre, la sobresaturación de muchos centros de acogida en la península ha llevado al gobierno a firmar un acuerdo con la Orden, con San Juan de Dios, que se encargará aquí de su asistencia. El coste, un millón de euros, llegaron en patera a Canarias provenientes de Mali y de Senegal. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ese es nuestro argumento de portada en un día en el que vamos a hablar de una práctica tan común como peligrosa. Porque cuatro de cada diez palentinos optan por automedicarse. Los profesionales de la salud hablan de los riesgos, entre ellos los efectos secundarios de los medicamentos o la posibilidad de enmascarar otras dolencias. Los analgésicos y los antiinflamatorios son los fármacos que más nos autoprescribimos. ¿Sabían ustedes que tienen derecho a no contestar los mensajes de su jefe si están de vacaciones? Bueno, pues es el llamado derecho de la desconexión digital que ahora el gobierno quiere reforzar, aunque todavía no hay acuerdo con los agentes sociales. Lo vamos a contar. Un concurso de músicos callejeros es otra de las novedades de las fiestas de San Antolín de este año ya, a la vuelta de la esquina. De hecho, uno de los artistas habituales en las calles de la ciudad fue el que hizo la propuesta al concejal de fiestas. Será el sábado 31 de agosto cuando la calle Mayor acoja a los participantes que van a llenar de música la principal día de la ciudad. El torneo Plaspisa Diputación, uno de los programas estrella de esta casa, comienza a despedirse por esta temporada. Las finales se van a disputar el próximo jueves, pero ya les podemos contar, y probablemente ya lo hayan visto, que el CIAB se impuso al San Antonio B y consiguió hacerse con el título campeón en la categoría, eso sí, chiquito. Hoy ponemos el foco en la decisión del gobierno central de albergar aquí en Palencia 90 inmigrantes de Mali y Senegal. Antes vean estas imágenes. Son del 27 de marzo de 2022. Hacía entonces muy pocas semanas del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania. Palencia se volcó con la causa y un grupo de empresarios de la ciudad facilitaron la llegada de un importante grupo de refugiados, 25 en total. Eran menores con sus madres y fueron acogidos en un primer momento en los Barnabitas, en la ciudad. Era la primera vez que estas instalaciones se abrían para un fin solidario. Esa misma sede, los Barnabitas, vuelve mañana a abrir sus puertas, al menos una parte para convertirse en la residencia temporal de un grupo de 90 subsaharianos llegados a Canarias, en Patera. Un contrato de emergencia que el gobierno central ha firmado con la Orden San Juan de Dios, que se va a encargar de todo lo que tiene que ver con sus cuidados. Y atención, Alba Míguez. Palencia se va a convertir desde este miércoles en lugar de acogida de 90 personas subsaharianas. En concreto, llegan desde Mali, Senegal y ahora mismo están en Canarias. Todos ellos son adultos y con la documentación en regla. Al menos hasta el mes de diciembre van a residir en este centro, propiedad de San Juan de Dios, ubicado en la capital, Palentina, y van a contratar más de una veintena de personas para poder atenderles. Como otros tantos, llegaron a Canarias así, en Patera, buscando un futuro más alentador. Mañana volarán hasta Madrid y a continuación se les trasladará a Palencia, hasta aquí. Se plantea una acción entre el mes de agosto y el mes de diciembre. Por lo tanto, será un acogimiento temporal. Se supone que este tipo de centros, los de Palencia, son los que denominan centros de emergencia. Hay varios tipos, están distribuidos los de, digamos, los más estables, los de distribución, y los de emergencia que se ponen en marcha cuando, digamos, están superados todos los demás por llegadas muy fuertes, necesidades muy puntuales, de que los centros estables ya están saturados. Son unos 90 subsaharianos provenientes de Mali y Senegal. Para su atención, el gobierno ha firmado un acuerdo con la Orden de San Juan de Dios que ha alquilado un ala de estas instalaciones y se encargará a razón de unos 170.000 euros mensuales, un millón de euros en total, de su atención. Para ello contratará a 25 personas. De los cuidados básicos de cualquier persona, alimentación, higiene, vestido, calzado, asesoramiento, idioma, apoyo, digamos, jurídico, apoyo social. De los cuidados básicos y de las posibles necesidades especiales. Se descubra que es una víctima de trata, por ejemplo, o que es una posibilidad de asilo, por ejemplo, que tienen cada uno de estos temas ya sus propias guías y sus propios sistemas de acogida. Nunca hasta la fecha Palencia había albergado un operativo de este calado. Su delegación del gobierno no contempla nuevas llegadas, ni de adultos ni de menores a Palencia. Repunta la automedicación. Las estadísticas revelan que cuatro de cada diez palentinos recurre a ella. Dos de cada diez lo justifican en los largos tiempos de espera para obtener una cita con el médico. Los medicamentos más consumidos sin prescripción son de tipo antiinflamatorio y analgésico, si bien su porcentaje ha caído por el repunte en el uso de los ansiolíticos o antidepresivos. Pese a lo negativo de la situación, hace cinco años los ciudadanos se automedicaban. Ese porcentaje alcanzaba el 54%, mucho más que ahora. Bueno, más allá de los datos, la automedicación tiene sus riesgos. Los farmacéuticos hacen un llamamiento a la responsabilidad ciudadana. Insisten en que son profesionales formados para dar consejos, siempre como complemento a las explicaciones médicas. Lucía Martín. Sí, desde las farmacias recuerdan que tomar un medicamento no adecuado puede tener efectos secundarios no deseados. También hablan del riesgo de los diagnósticos falsos y de la posibilidad de estar enmascarando otro tipo de enfermedad. Reconocen que una mayor agilidad en las citas médicas reduciría este porcentaje de ciudadanos que se automedican. Muchas personas utilizan el famoso paracetamol o el ibuprofeno para automedicarse, ya que se pueden adquirir sin receta en dosis menores. Aún así, estos fármacos que están siempre presentes en nuestro botiquín pueden llegar a ser igual de peligrosos que otros si con anterioridad no ha habido una consulta médica. Si va a ser para una afección aguda, el farmacéutico puede dispensarlo en formato de 20 comprimidos o 10 comprimidos, pero no vamos a poder dispensar ese fármaco para una afección que está continuando en tiempo y les vamos a remitir al médico. Los autodiagnósticos también conllevan sus riesgos. Por ejemplo, las redes sociales son una de las principales vías de desinformación y ellas o ellos, los influencers, pueden hacer que tomemos una mala decisión. Hay medicamentos que ciertas influencers han puesto de moda, sobre todo para adelgazar, y la gente piensa que eso se puede obtener sin receta. Es obvio, pero no siempre se tiene en cuenta. Lo mejor en caso de duda es siempre acudir a un experto. Un paciente que viene sin receta a la farmacia, lo primero que vamos a hacer es preguntarle para qué lo quiere, por qué, cuánto tiempo lleva con la afección. Y de ahí, si nosotros podemos ayudarle, vamos a darle algún medicamento de libre dispensación y si no, les vamos a remitir al médico. Otra de las consecuencias de la automedicación son los efectos secundarios o el enmascaramiento de una enfermedad. Por eso siempre es importante hablar con un médico. El gobierno quiere reforzar el derecho del trabajador a la desconexión digital. Es uno de los objetivos de la nueva propuesta de regulación que esta semana han puesto sobre la mesa la patronal y los sindicatos. De momento no hay acuerdo y parece que habrá que esperar para después del verano, pero los que sí sabemos son las propuestas del Ejecutivo, en un primer lugar y quizás la más polémica, la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media a la semana y el control horario, seguir fichando y por último la desconexión digital. En relación a esto, quieren endurecer también las sanciones a aquellas empresas que contacten con sus empleados por cualquier medio cuando estos ya están fuera de su jornada laboral o por su puesto de vacaciones. Así se incumple el derecho a la desconexión digital de los trabajadores, pero ¿sabemos en qué consiste? Que tienes derecho cuando terminas tu jornada laboral a apagar el móvil o no estar conectado con el trabajo. ¿Y lo haces? No. Normalmente e-mails con alguna cosa que es urgente, nadie sabe hacerla, solo puedes salvarles tú. E-mails, incluso algún WhatsApp, que eso ya sí que molesta un poco más. Si en autónomo tienes que estar a muchas cosas y desconectarse, no se desconecta nunca. Es un derecho que ya está recogido y que ahora el gobierno quiere reforzar. Para determinar exactamente qué situaciones o en qué situaciones esto vulneraría ese respeto al derecho, al descanso, digamos, que necesita todo trabajador. La buena noticia es que cada vez más empresas incluyen protocolos para que no tengamos que recibir mensajes como este cuando ya hemos terminado nuestra jornada laboral. Yo trabajo en oficina, que trabajamos con el teléfono y a ninguno nos molesta. Y para las empresas que incumplen, el Ejecutivo plantea más sanciones de las que ya se están imponiendo. La sanción puede llegar hasta los 7.500 euros, que es una sanción grave. Poder ejercer la desconexión digital sin sufrir represalias será uno de los objetivos de la nueva propuesta del Ministerio de Trabajo junto al control horario y la reducción de la jornada semanal a 37 horas y media. Más asuntos. Más de 5.000 agricultores y ganaderos palentinos van a recibir ya esta semana los pagos finales de la PAC, la Política Agraria Comunitaria. Este año las ayudas han superado los 900 millones de euros en toda la comunidad, en Castilla y León, de los cuales 103 millones han ido a parar a nuestra provincia. Además, el porcentaje de agricultores y ganaderos que solicitan la ayuda en nuestra comunidad está por encima de la media nacional. Esta semana recibirán otros 10 millones de euros. Bueno, y pequeño susto, ¿no? El que se ha vivido esta mañana en la oficina del EZIL de Palencia, la sede del empleo de la Junta de Castilla y León, que una fuga de gas obligó a desalojarla durante unos minutos. El incidente fue provocado por una de las máquinas que estaba en este momento trabajando en las obras de la calle Las Monjas, que perforó una de las tuberías de gas por accidente. También se comprobaron los niveles de gas en el edificio de viviendas cercano, aunque, y ante la ausencia de peligro, se descartó la posibilidad de desalojar a los vecinos del inmueble. El incidente no ha ocasionado daños graves, la avería todavía no ha sido reparada, y uno de los técnicos de la compañía, pues bueno, se ha quedado por allí encargado de vigilar para evitar posibles nuevas fugas. La Junta realizará una mejora integral en las travesías de paredes de nada, Villa Muriel de Cerrato y Villa Muriel, para fomentar la movilidad y la accesibilidad al transporte público. Para ello, se destinará una partida económica superior al millón de euros. Todas estas actuaciones van dirigidas a humanizar un poco lo que son las travesías, pues poner zonas de paradas de autobús, poner zonas de esparcimiento, hacer aceras donde no las había, para que los peatones puedan circular tranquilamente, y también algunas de las actuaciones van encaminadas a disminuir la velocidad con la que los vehículos circulan por esas travesías. Yo creo que es una medida que va a mejorar la calidad de vida de estos tres municipios. Digitalizar la información y dotar de contenidos multimedia al Camino de Santiago es la intención de la Diputación con el objetivo de atraer a más turistas a la zona. Buscan facilitar las visitas autoguiadas en los atractivos de la senda Jacobea, a su paso por la provincia. Un contrato que sale a licitación por 243.000 euros y un plazo de tres meses. La ruta Jacobea transcurre por 17 localidades de la provincia y el contrato incluye a monumentos importantes, como la iglesia de San Martín de Fromista, el monasterio de San Zoilo, por ejemplo. Y en la vía principal de la ciudad, en la calle Mayor, se darán cita a todos los artistas callejeros que así lo deseen durante el día 31 de agosto, previo a las fiestas. Una iniciativa de un músico palentino que ha recogido la concejalía de festejos. Habrá importantes premios, pero dicen que lo importante, lo principal, es llenar de alegría la principal vía de la ciudad durante las fiestas. Paco nos cuenta que para él tocar en la calle, el contacto con la gente, su reacción es una de las mejores cosas de ser músico, por eso tuvo esta idea. Esto fue una cosa que se me ocurrió. Y bueno, se lo dije, fue factible, se lo dije a Fran, fue factible. Esa es precisamente la razón que nos trae aquí, que esa idea de intentar en San Antolín que esa música callejera que a veces nos acompaña durante el año y no somos muy conscientes de que está sucediendo y que a veces ambienta la ciudad de forma casi solidaria en ocasiones, pues que fueran parte del programa de las fiestas de San Antolín como un concurso. Es dicen el primer concurso de estas características en España. Y para mí sería muy bonito que viniesen músicos de toda España, porque a la hora la verdad no va a ser competición, va a ser un aprendizaje, un aprendizaje tanto para los que vienen de fuera como para nosotros, que los que vienen de fuera. Y repartirá premios, pero más allá del dinero, quieren repartir alegría y cultura a partes iguales. Va a haber tres premios, de jurado los tres, que son un primer premio de 500 euros, un segundo premio de 250 y un tercer premio, si no me equivoco, de 150 euros. Y yo personalmente lo que espero es que la gente disfrute y descubra que esos músicos de música de calle aportan un incentivo cultural muy importante a la ciudad. El día 31 de agosto, sábado, es el elegido para la celebración de este primer concurso. Será de 5 de la tarde a 10 de la noche y esperan que la calle siga sonando durante muchos San Antolines. Y para conocer la programación de fiestas al completo, habrá que esperar hasta la semana del 19 de agosto. Desde el ayuntamiento aseguran que ya lo tienen prácticamente todo cerrado y recuerdan que antes y después de las fechas oficiales de fiestas habrá también actividades especiales. Siempre hay flecos que amarrar, pero la verdad es que el esquema del programa ya hace tiempo que está armado y quedan muy pocas cosas. Algunas que nos hemos guardado también con la intención de resolver en último momento y otras que están ya decididas. Pero sí que barajamos en esta semana a tener bastante armado y la idea es en la semana del 19 presentar ese programa. Y luego ya arrancamos con el San Antolín en el pregón popular que será el miércoles y después dejamos también una cola de postre para ese programa para la semana siguiente. Eso está pensado de antemano y así va a ser. Y más fiestas en este caso en el medio rural valentino. Esta mañana en Diputación se ha presentado la que es ya la sexta edición de la feria del PAN de Cobos de Cerrato. Para este fin de semana, en concreto para el domingo, se han planificado actividades durante toda la mañana. Se trata de una jornada festiva con el PAN como protagonista en la que habrá también venta de productos, exposiciones y actuaciones de folclore. Hablábamos ahora de la Champions Alevín, del torneo Plaspisa Diputación que organiza esta casa y emite la 8 Palencia que afronta ya su recta final. El Cia B se proclamó campeón en la categoría chiquito. Venció al San Antonio B tras una segunda muy buena parte. El próximo jueves, bueno, ya las finales. Antes del comienzo del torneo, dos eran los favoritos para alcanzar la final en la categoría chiquito. Por un lado, el padre Claret, curtido en la primera división Alevín, con prometedores chavales todavía en edad Benjamín, categoría en la que se proclamaron campeones provinciales. Por otro lado, el Palencia Club de Fútbol que se proclamaba campeón provincial en la segunda división. Pero uno y otro fueron eliminados por el San Antonio B y el Cia B respectivamente, presentándose ambos en la final. El pronóstico era incierto antes del comienzo del partido y los precedentes no ayudaban mucho tampoco. El Sanan acabó subcampeón en la segunda categoría, el Cia B tercero. Ambos ganaron por dos goles de diferencia sus respectivos enfrentamientos a domicilio. Esa igualdad se puso de manifiesto durante una buena parte del encuentro. Tras el miedo y respeto mutuo del primer cuarto que acabó sin goles, era el San Antonio el que se adelantaba en el marcador y que se retiraba al descanso con esa mínima renta. Pero en el tercer periodo el Cia B se desató, encerró a su rival en su área y le dio de forma brillante la vuelta al partido. Con dos goles de ventaja le jugó a la contra a su rival para llegar a la sentencia a los minutos finales, proclamándose vencedor de la categoría chiquito. Y el Palencia Fútbol Femenino comenzará la temporada el próximo mes de septiembre. Tendrá que medirse con equipos de toda la comunidad en la Liga con Alpi. La Liga con Alpi comenzará el fin de semana del 14-15 de septiembre. El Palencia Fútbol Femenino comenzará la temporada enfrentándose al Real Valladolid Simancas B en casa. En la segunda jornada jugará contra el Virgen del Camino en León y terminará septiembre recibiendo al Zamora. En octubre jugarán contra el Navega, la Cultural y Deportiva Leonesa B, el Capiscol y el Sampió 10. Durante el mes de noviembre, el Palencia se enfrentará a la Ponferradina, el Parque Sol B, la Gimnástica Segoviana y el Milagrosa Las Nieves. Acabarán el ciclo durante los meses de diciembre y enero, en los que se verán las caras con el Salamanca Fútbol Femenino B, el San José, el Burgos B y, por último, el Lince. La semana del 25 y el 26 de enero, el ciclo se volverá a repetir simétricamente y terminará el 10 y el 11 de mayo. El Palencia Femenino espera sentarse en la categoría y superar la decimotercera posición que obtuvo la temporada pasada. Hay un nuevo uruguayo en la ciudad, es el último de los fichajes del Palencia Club de Fútbol. Se trata del atacante zurdo Bruno Calcagno, que llega cedido del Mallorca hasta el 30 de junio del 25. Es un versátil jugador que se caracteriza por su polivalencia, ya que puede desempeñarse en cualquiera de los dos extremos y en la media punta. Jonathan Prado, por lo tanto, podrá beneficiarse de las tres posibilidades, además de su visión de juego y capacidad goleadora. Tiene tan solo 19 años. Bueno, pues punto final a la información deportiva. Siguen las temperaturas elevadas. Vamos con el tiempo que irán incrementándose incluso de cara al fin de semana. De cara a la jornada del miércoles, las temperaturas máximas seguirán siendo muy elevadas. Eso sí, en la zona norte serán un poquito más bajas. Que en el centro y en el sur de la provincia, así en algunos lugares como en San Salvador de Cantamuda, podrían quedarse en unos 24 de máxima. De 22 será esa máxima en Brañosera, pero también podría subir hasta los 29 de Belilla del Río Carrión o hasta los 29 de Alar del Rey. Temperaturas mínimas que oscilarán entre los 11 y los 14 grados. Luce el sol durante toda la jornada. Lo mismo que en la comarca de la Vega de Saldaña, donde esas temperaturas oscilarán entre los 14 y los 31 grados. Cielo despejado durante todo el día también en la mayor parte de localidades de la zona de campo, si bien habrá nubes de evolución en alguna serie de ellas. Las temperaturas que podrían subir hasta los 34 grados mínimas que no bajarán de los 15. Un mismo panorama que en la comarca del Cerrato, donde esa máxima podría alcanzar también los 35 grados y una mínima que se quedará en torno a los 15 o los 16. Nubes de evolución en localidades como venta de baños, eso sí, sin ningún tipo de riesgo de precipitación y con tendencia a despejarse, lucir el sol y acrecentar la sensación de calor que nos acompañará durante todo el día. En la capital un panorama muy similar, una máxima de 34 grados, una mínima de 15 y el sol que acompañará durante toda la jornada. Un calor que va a persistir, que nos va a acompañar durante toda la semana. De hecho, de cara al sábado, el pronóstico indica que esas temperaturas podrían llegar hasta los 40 grados. Disfruta este verano de uno de los nacimientos arqueológicos más importantes del mundo romano-hispánico. Disfruta de la Villa Romana La Olmeda, esta gran mansión rural del Bajo Imperio, bien de interés cultural en Pedrosa de la Vega. Visita esta gran Villa Romana de martes a domingo, de 10.30 a 18.30 horas. El Centro Cultural Provincial acoge hasta el 15 de septiembre 30 obras de arte recuperadas. En la muestra Patrimonio Restaurado 2024 podrás disfrutar de cristos, vírgenes, santos y escenas religiosas, además de trabajos de orfebrería. Piezas únicas utilizadas en las iglesias de la provincia desde el siglo XIII. Visita esta exposición de lunes a sábado en el Centro Cultural Provincial. El verano cultural de la Diputación de Palencia se llama Alegrísimo. Veremos musicales, teatro, danza, actividades infantiles y mucho más en entornos únicos. Disfruta del patrimonio de la provincia a través de la música. No te lo puedes perder. Consulta el programa en la página web de la Diputación. Bueno, pues hoy ya no tenemos tiempo para más. Así ponemos el punto final. Esta cita con la información local y provincial. Les recordamos como cada día que les volvemos a contar lo que ocurre en Valencia. Les actualizamos estas informaciones a las 9. Hasta entonces, les deseamos como cada día que pasen una muy buena tarde y sobre todo que sean felices. Adiós. Adiós.